VAMOS AQUÍ TE QUIERONES WON! 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 QUIERON MEN JEY WON CONTENCELA PO 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 Y LAY EN EL BIT Hey yo wey yo ah 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 Ah si 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 ah 3 2 1 ¿Qué te pasa en tu cerebro? Estás en otro hemisferio Hey se te nota demasiado serio Hey yo que te pasa compañero Hey yo te doy un abrazo ni en pedo Te va a tirar un pedo Y mi cerebro va a terminar en un enriedo Te va a dejar en un enriedo Hey no te va a dejar en un enriedo Hey si voy a venir es para mandarte y no pecar No te dejo abrazarme y mi aura genera un campo que no te deja acercar Callate trolo por eso estas solo Ellos lo hacemos rap así brother lo incorporo Hey lo todo es una porquería Y acá se estruja es una burbuja Pero la mía brother es de energía Hey este rap lo saco como una consigna Lo saco para ilustrar como una consigna Hey no es que me quede solo es que soy selectivo No quiero gente con malas vibras Hey yo brother pero no se que esto indica Hey yo es una consigna pero brother la tuya es recóndita Hey yo a ver si lo entiendes con malas vibras La mía es positiva negativa A ver como lo tuyo se desequilibra Hey vas a irte a otro bagaje Primero a mi me vas a pagar peaje Pum 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 Voy de rojo voy a pintar tu paisaje Hey no entendes mi consigna Problemas de aprendizaje Pero te falta un poquito de canto Ellos más vale tengo que pagar peaje No le prefiero pegarle un salto Ellos lo hacemos rap que sale impre... 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 sable ¡Tienes voz! Terminaste igual guacho Terminaste igual hermano Terminaste igual hermano De igual ese es Jorge Si Buah 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 Para vos lo mío suena como alto desquizo Dale Miras esto es un principio es el inicio Pégale un brincos al peaje Y sabes que por codicioso después del peaje había un precipicio ¡Sontiendo! Ahora si guacho Aplausos ruidos Bueno El jurado está listo Tenemos la decisión La gente cuenta conmigo en la cuenta de 3 2 1 ¡Pasa J1! ¡Aplausos!